Uy, uy, uy Mi cuatico en castillo, su brisa su cuadra, la chica se va a curar Abalandasara, mi olora, mi cobijora, si cara en castillo Mi ñan di saque, cana sara, si se guane cuya, si cabara en castillo Mi ñan di saque, sano ve chimpu, di covara, ni olora Mi ñan di saque, cana sara, si se guane cuya, si cabara en castillo Un saludo para los Rodríguez 831 y échale pompitas Mi ñan di saque, cana sara, si cabara en castillo, si cabara en castillo Abalandasara, mi olora, mi cobijora, si cabara en castillo Abalandasara, mi olora, mi cobijora, si cabara en castillo Mi ñan di saque, cana sara, si se guane cuya, si cabara en castillo Mi ñan di saque, cana sara, si cabara en castillo Mi ñan di saque, cana sara, si se guane cuya, si cabara en castillo Mi ñan di saque, cana sara, si cabara en castillo Gracias.